Era un equipo muy sólido, defensivamente muy bien parado atrás, donde el técnico que teníamos, Edgardo, siempre priorizaba el tema de cuidar el arco en cero, y a medida que iban pasando los partidos, uno cuando va obteniendo lo que el técnico realmente dice, es como que vas agarrando cada vez más confianza. La conformación del equipo fue bien construida, bien ideada, planificada, porque cada uno de nosotros cumplía un rol importante, y si nos tocaba salir en algún partido, el que ingresaba también tenía un rol protagónico. Realmente el torneo fue muy bueno, fuimos casi punteros durante todo el torneo. Bueno, también Argentino Quirme había hecho buena campaña, futbolística y económica, realmente estábamos convencidos que lo íbamos a ganar ese partido. Y bueno, el rival también juega, nos hace dos goles, siempre como te decía anteriormente, te volaba un fantasma ahí de alguna vendida o algo por el estilo, y se perdió. Pero más allá de eso, el equipo quedó establecido fuerte, porque nos tocó jugar, jugamos eso el día sábado, y el día martes o miércoles ya nos tocaba jugar, creo que con comunicaciones, no había tiempo para ni cambiarse. Y generalmente se hablaba de que los que jugábamos el partido final, después nos llegaban al reducido, entonces eso fue la excepción. El Gardo fue, para la categoría, un avanzado, la realidad es esa, cuestiones tácticas, entrenamiento, así que ha modificado un poco la historia. Bueno, después con el excursionista era matar o morir, y lo sacamos bien adelante. También creo que faltamos en el boy, en el primer partido, y después ganamos acá dos a uno. No, eso no podía escapar a nosotros. Es más, nosotros ganamos el partido dos a uno, pero jugamos bien también. Y teníamos que haber ganado tranquilamente, dos a cero estaba bien. Te viene a la memoria, bueno, la familia, el esfuerzo de los hinchas, de los dirigentes, porque los hinchas siempre acompañaron, los dirigentes lo mismo, y una categoría C que todavía no era tan profesional, donde había que trabajar, la gente estudiar, los que eran más jóvenes, la familia ya formada, porque no éramos tan pibes. Entonces, era doble esfuerzo. Mira, nosotros salimos de la cancha de Morón, con un micro que nos traía a la sede de Ituzangó, que íbamos a festejar ahí. Y creo que cuatro o cinco cuadrantes de la sede, donde íbamos a ir, ya estaba lleno de gente. Para nosotros, y pensado, y para la gente de Ituzangó también. Fue el granito de arena de cada uno, obviamente agradecerle a Elgardo, un gran técnico, y a los hinchas que siempre sigan apoyando, porque Ituzangó en algún momento va a volver a estar donde realmente todos queremos. Mínimamente, quiero que estén la vez. Los mejores recuerdos, tuve tres años en Ituzangó, tres o cuatro años, fue parte muy importante de mi vida. Siempre digo lo mismo, lo llevó a Cáceres, algo en el corazón.